Fabriana Arias sentenció las justas a favor del país con su presea dorada en 20.000 metros de eliminación. Bueno, esto es algo muy importante para mí, Dios, me dio una gran bendición. Esto es un premio a tanto trabajo, a tanta entrega, a tanta lucha, a tanto sacrificio que tiene que hacer uno, dejar cosas por las cuales uno quisiera hacer, pero si uno realmente quiere llegar hasta hoy donde estoy yo, pues hay que entregarlo todo. A falta de una jornada para finalizar el Mundial de Patinaje en Italia, la Selección Colombia se consagró campeona del certamen título que viene defendiendo desde el 2010, cuando se consagró campeona en Antioquia y al año siguiente, 2011, volvió a obtener el título en Yeusu, Corea del Sur. La presea dorada conquistada por Fabriana Arias en los 20.000 metros de eliminación y la plata de Boris Peña en la misma prueba, el país llegó a 20 oros, 9 platas y 4 bronces para un total de 33 medallas y de nuevo se consagró campeona. En esta oportunidad lo hizo en Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, en Italia. Dado a la fuerte lluvia que azotó ayer durante todo el día el circuito donde se cumplieron las pruebas de ruta, llevó a la organización del certamen a plazar para hoy los 500 metros juveniles, ambas ramas, en donde la delegación nacional espera nuevamente resultados positivos. A falta de dos jornadas restan por entregarse 12 títulos del mundo y así Colombia no consiga más victorias, ya ningún país podría alcanzarla en el primer lugar. El certamen deportivo mundial finalizará este sábado con las pruebas de maratón.